Con la participación de 350 representantes de empresas petroleras de 34 países, se llevó a cabo en Cancún una edición más del Congreso Mundial de Compañías Petroleras en el capítulo de las Américas. Dicho evento contó con la participación del secretario de Energía Pedro Joaquín Cotdwell y el director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozalla. Dichas actividades se llevarán a cabo este jueves 25 y viernes 26 de septiembre y en ellas los participantes analizarán de manera detallada la generación de energía, así como mayores fuentes de esta y la situación actual del petróleo. Asimismo, se cubrirán áreas como retos y oportunidades, cuestiones claves de la industria, estudios de casos y otros temas. Durante la inauguración del evento, el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozalla Austín, sostuvo que la apertura del sector energético abre un nuevo horizonte de desarrollo y crecimiento petrolero para el país, por lo que la empresa está en un proceso de transformación que le permita hacer frente al reto de competir en todos los mercados. Cabe mencionar que en su discurso, el gobernador del estado, Roberto Borges, dio la bienvenida a los presidentes y vicepresidentes de las compañías petroleras que participan en este congreso en su capítulo de las Américas.